Hacer chipas es súper fácil para que nos salgan así crocantes por fuera y blanditas por dentro. Necesitamos sólo 4 ingredientes, sí, sólo 4 ingredientes. 4 huevos que batimos muy bien y le agregamos 150 gramos de manteca o grasa. 300 gramos de queso paraguay, si está viejito mejor. Y 500 gramos de almidón. Hoy usamos el refinado, pero también podemos usar el granulado. Salamos a gusto y mezclamos. Cuando esté todo integrado, comenzamos a amasar. Amasamos hasta que la masa nos quede blandita. Y hacemos las formitas que más nos guste. Aquí el chipargolle y el chipá estilo tradicional. Decoramos a gusto con cuchillo, así como nos enseñó la abuela. Vamos al horno a 250 grados por 15 a 20 minutos. Y aquí hechas y listas nuestras chipas acuazú bien calentitas. Pecha la jeva con cocido quemado bien calentito. Nuestras chipas son un manjar y una tentación imposible de resistirse. Y ya ponte mamá.